Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Apagada, que el viento Que vaya bien, que vaya bien Vení, vamos a cantar, vení, a todos, a todos Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cata! ¡Vamos, Cata! ¡Vamos, Cata! ¡Vamos, Cata! ¡Mueve, chaval! ¡Mueve, chaval! ¡Mueve, Cata! ¡Mueve, Cata! ¡Gánele, el payaso! ¡Gánele! ¡Gánele! Y si no me merece, no me da un gola ¡Aplausos! ¡Salud! ¡Chao! 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 ¡Alla! A nuestros suscriptores que nos están Que nos están viendo en estos momentos Como ustedes pueden ver Acá tenemos A este personaje Su personaje favorito José Luis Corcholata El bailarín De acá en este lugar Estamos, pues Transformados como payasitos Pero nos sentimos felices Acá en El Salvador Nuestro número Nuestro número telefónico es 76669620 Es nuestro número de contacto Deja a contratarnos Para sus eventos Sociales y culturales Estamos a la borde ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!